Chicos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, como lo vieron en el titulo del día de hoy Veremos con un video bastante bueno y lleno de mucha información Y así es chicos, como ustedes lo vieron en el titulo del día de hoy Les traigo información referente sobre el nuevo personaje Santino Valentino Obviamente este personaje chicos va a ser totalmente gratis Si nosotros compramos lo que sería el pase elite Junto con esto vamos a estar hablando un poquito también referente sobre este pase elite Que de hecho Garena Free Fire como que lo estuvo modificando Primero que todo antes de empezar con este video chicos Me gustaría que me apoyaran con su épico like Y compartieran este video con todos sus amigos Ya que eso sería de muchísima ayuda para mi Pero chicos, pasando con lo que sería la información Como primera novedad Vamos a estar tomando un punto en cuenta chicos Referente sobre esto y es que actualmente chicos No sé si más de uno se recuerda esta imagen Que se las estoy pasando a mostrar por ahí Donde nos especifican próximamente en el paseo Ya no te lo pierdas Y nos muestran lo que sería el personaje Santino Valentino Y al igual de esto lo que sería la nueva mascota Cartus Y actualmente contamos con lo que sería estas dos cosas dentro del juego Que de hecho por acá se las paso a especificarnos Si vemos a lo que serían las mascotas Por acá tenemos lo que sería el cactus Más adelante de pronto estaremos hablando un poquito referente sobre esto El igual de esto en el apartado de personajes chicos Si bajamos hasta la parte de abajo Vamos a bajar por acá muy rápidamente Tengo muchísimos personajes Sería este de acá El Santino Valentino También lo tenemos como para estarlo viendo directamente desde el juego Entonces esos dos objetos según en este archivo Nos especifican que van a estar llegando Para el pase bulla Muy importante con esto chicos Porque actualmente ya tenemos una información 100% completa Y de hecho para las personas que no sepan Anteriormente yo les había sacado lo que sería el pase elite Que de hecho les saqué un video mostrándoles todas las recompensas Obviamente algunas cositas buenas Otras cositas no tan buenas Yo les dije en ese video que el pase elite le daba un 7 Porque no está como tan llamativo Que digamos siempre lo mismo Mucho relleno esto y lo otro Y creo que me quedo con este mismo punto de vista A pesar chicos de que tenemos una modificación en este pase elite Y de hecho se los voy a estar pasando a mostrar Ya que actualmente chicos Gracias a nuestros compañeros kulgar Tenemos lo que sería este video Que más o menos por acá lo podemos estar viendo chicos Donde nos especifican el pase bulla Muy importante con esto Porque acá ya tenemos el pase bulla completado No sé si muchos de ustedes logran ver Lo que sería el primer cambio que vamos a tener disponible En este pase bulla Pues creo que está muy muy visible Porque no se especifican el personaje santino En esta parte de acá chicos Como recompensa creo que la van a estar cambiando Por esta cajita de elección de mascotas Creo que va a ser así para la próxima actualización Ya que actualmente ellos si tienen un acceso Mucho más anticipado de lo que sería este pase elite Entonces chicos muy importante con esto El personaje lo vamos a tener en la primera recompensa A la hora de nosotros estar comprando lo que sería el pase premium Obviamente según lo que nos sacaron por acá en el comunicado Que nuevamente se lo repito Nos dicen que los dos objetos van a estar llegando Obviamente en este pase Si nosotros seguimos viendo lo que sería el video De nuestros compañeros kulgares Vamos a adelantar un poquito por acá Yo no sé si especifican obviamente la temática del pase elite Si de hecho ellos consiguen la recompensa Reclaman el personaje Obviamente nos dan el paquete de lujo Y al igual de eso lo que serían estos fragmentos Y junto con esto podemos estar viendo Lo que serían muchas más recompensas Para que más o menos ustedes lo tomen en cuenta De hecho ellos también reclaman lo que sería esto Algo que quiero decirles a ustedes chicos Para que tomen en cuenta referentes sobre este pase elite Es que actualmente creo que la única recompensa Que nos especifican en el pase elite Sería el personaje Santino Valentino Ya que actualmente ellos reclaman absolutamente todo Pero no nos especifican lo que sería la mascota Ustedes se preguntarán ¿Eso se debe a que Santi? ¿Por qué no nos van a estar trayendo la mascota? Creo chicos que las dos recompensas Van a estar varias para los dos pases elite Tanto el pase elite de febrero Como lo sería el pase elite de marzo Para que más o menos ustedes lo tomen en cuenta Entonces si chicos Tenemos confirmado chicos Que para el pase bulla de febrero Va a estar llegando lo que sería El personaje Santino Valentino Gracias a la filtración de nuestros amigos De Kulgar Nuevamente se lo repito chicos Yo ya les había sacado esto Pero obviamente pues Como que Garena Free Fire Lo estuvo actualizando en los últimos días Y ya nos van a estar trayendo Algunas por ahí recompensitas diferentes De pronto para las personas que no conozcan Este personaje chicos Igualmente por acá se los paso a especificar Obviamente cada una de la temática del personaje Por acá tenemos lo que sería el paquete de lujo Que según en Kulgar nos dijeron Que nos iban a estar dando este Tanto que nos van a estar dando el personaje Que sería este de acá Y al igual de este su paquete de lujo Que por acá podemos estar viendo Lo que sería la camiseta Por acá tenemos lo que sería el pantalón Pues está bastante bueno Lástima que no lo podemos estar equipando En otros personajes Sino que es exclusivo para él También tenemos lo que serían las gafitas Y junto con esto tenemos lo que serían Los fragmentos universales La gorrita chicos Es incorporada en el personaje O sea que no la podemos estar equipando Ni no la podemos estar desequipando Creo que es así O de pronto si nos ponemos otra Si se esté desequipando ¿Cómo va a funcionar la habilidad de este personaje? Actualmente por acá vamos a estarlo mirando Y ese sí le podemos dar una review Directamente desde los personajes A ver vamos a buscarla por acá rápidamente Nos especifican chicos Que es una habilidad activa Nos dicen división de formas Nos dice genera un maniquí de 200 dp Que se queda quieto durante 12 segundos Luego usa esta habilidad nuevamente Para teletransportarte a la posición del maniquí No se puede teletransportar Si la distancia es mayor de 60 metros El maniquí será destruido Después de su uso El embriamiento serían 130 segundos Obviamente independientemente Del nivel que nosotros lo tengamos En el nivel serían 80 segundos de enfriamiento Y esa sería más o menos la habilidad del personaje Yo ya también se las había especificado anteriormente Que de hecho la pude probar con nuestro compañero Senpai en el servidor avanzado No sé si de pronto por ahí les deje un ejemplito De lo que sería esta temática de la habilidad Vamos a probarla esta vez yo desde acá Y nuestro compañero desde allá Vamos a ver qué tan lejos la podemos llegar Obviamente sin dejar que termine A ver, a ver Vamos a esperar unos segunditos Si más o menos por acá Ahí está más o menos para que ustedes vean Tampoco llega tan lejos Porque obviamente si nosotros lo dejamos Pues se va a terminar Y no la vamos a poder estar utilizando Chicos Pero de todas maneras La habilidad está bastante rotísima En cuanto con esto chicos Obviamente como no Hablar un poquito también referente Sobre la mascota Y es que actualmente Según en el comunicado Nos especifican Que los dos van a estar disponibles En el pase Buye Y como se los acabo de decir a ustedes Posiblemente la mascota Sea para el pase del mes de marzo Y este la vamos a tener En el pase el mes de febrero Aunque no puedo asegurarles Que la mascota vaya a estar llegando Si les voy a estar asegurando Que el personaje Santino Valentini Lo vamos a tener disponible Totalmente gratis A la hora de nosotros Estar comprando Lo que sería este pase Buye Bueno de hecho No es ni tan gratis Pero bueno Igualmente se los van a estar dando Ustedes en la primera recompensa Como más o menos nuevamente Se los paso a especificar por acá Para que ustedes lo tomen en cuenta Nos especifican Que es una de las primeras recompensas Bueno de hecho El personaje lo van a estar cambiando Por lo que sería la cajita Que tenemos actualmente De elección de mascotas Vamos a mirarla por acá Pues esta cajita acá chicos La van a estar cambiando Por ese personaje Así que creo que se va a estar Viniendo bastante bueno A pesar de todo chicos Y así estén agregando Este personaje Nuevamente se lo repito No quito lo dicho De que el pase elite Se merece un 7 Porque no tiene buenas recompensas Que digamos Junto con esto chicos Y hablando un poquito También referente Sobre la habilidad de la mascota Por acá la tenemos disponible Y según nos especifican chicos En el nivel máximo Nos dicen cuando el propietario Se queda quieto Durante 6 segundos Restaura 10 de EP La restauración Se mantiene Una vez Se restauren 100 de EP Al moverse O saltar Ojo con esto chicos Obviamente Si nosotros nos movemos O saltamos No vamos a estar recibiendo Este EP Igualmente por ahí Les voy a estar dejando Un cliccito chicos Para que ustedes Tomen en cuenta Lo que sería la habilidad De esta mascota chicos En lo personal chicos Creo que es algo útil Pero para las personas Que les gusta estar campeando Porque les va a estar curando esto Obviamente Después de que nosotros Tenemos 100 de EP Ya no nos va a estar curando esto Pero es muy importante chicos Porque yo puedo hacer buenas pruebas Por ahí Obviamente Esto nos va a estar permitiendo Durar un poquito más De fuera de la zona Para que más o menos Ustedes lo tomen en cuenta De todas maneras chicos Esta sería más o menos La información que yo les traigo En el video del día de hoy Ya saben nuevamente chicos Si este video A ustedes les gustó Apoyen el video Con su épico like Compartan este video Con todos sus amigos Suscribanse en este canal chicos Si ustedes son nuevos Activen la campanita Muy importante Para que no se pierdan De todas las novedades Que yo les voy a estar trayendo Próximamente Free Fire Yer